oh dios mio miren gente estan haciendo como lo diria reparaciones o que le estan haciendo al parque digo a la plaza no lo se gente pero cuando ya subo esto en youtube no se ustedes me escriban en los comentarios que estaran haciendo estaran poniendo algo nuevo sera no se una tienda no se que estan poniendo ahi la verdad no se gente pero me dicen en los comentarios porfa adioos